Y las parejas acuden a la Santa Iglesia con el propósito de hacernos partícipes de su gran amor. Por eso nos hemos reunido hoy aquí en presencia de Dios para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio. San Wichelot, ¿quieres a esta mujer Lisa Compton como legítima esposa para amarla y respetarla en las alegrías y en las penas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida? Si quiero. Lisa Compton, ¿quieres a este hombre San Wichelot como legítimo esposo para amarlo y respetarlo en las alegrías y en las penas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida? Si quiero. Los anillos, por favor. Con este anillo yo te desposo. Con este anillo yo te desposo. Con este anillo yo te desposo. Por el poder que Dios me ha otorgado, os declaro amar y ti mujer. Puedes besar a la novia. Bienvenido. Gracias. Vamos. Ese es que te dije. Lo conseguimos. Ya es oficial. No puedes volverte atrás. Oh, Sam. Me siento tan feliz. Ves como tenía razón. Ha sido maravilloso los dos solos en esa iglesia tan bonita. Estás preciosa. Gracias por todo. Ya estamos casados. Y ha salido todo tal y como lo había soñado. Perfecto. ¿No crees? Por supuesto. ¿Qué pasa? Estás llorando. ¿Por qué? Me recuerdas mucho a mi padre. Me habría gustado que os conocierais. Sonríes. Como él. Hablas tanto de tu padre que ya es como si le conociera. ¿Necesitan alguna otra cosa? No. No. Eso es todo. Gracias. ¿Qué haces? Es para mí algo. ¿Creía que odiabas las fotos? Solo las mías. No hay ninguna cámara que consiga mostrar tu belleza. Iba a esperar un rato, pero no puedo. Oh, Sam. Es increíble. Pónmelo. Es... Es realmente precioso. Perfecto. Me encanta. Y ya que estamos con los regalos... ¿Mi brandy favorito? Por la botella que nos tomamos en la fiesta de compromiso. ¿Dónde lo has comprado? En una subasta de vinos. El otro día. ¿Sorprendido? Esto se merece un brindis. Por ti. Por nosotros. Y por este momento tan esperado. No. Sabe raro. ¿Qué me pasa? Tienes que relajarme. Hazme caso. ¿De qué estás hablando? No, 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 no. Antes de que haya mentiras y engaños. Cuando aún es... maravilloso. ¿Lo entiendes, Sam? Sam. Dígame. ¿Recepción? Sí, qué deseo. Retenga todas las llamadas, por favor. Sí, señora. Es nuestra noche de boda, no queremos que nos moleste. Todo debe ser... perfecto. Ha sido envenenado con cianuro. ¿Cómo? En la comida, en la bebida. Le daré más detalles cuando reciba el informe. No había huellas en la habitación, las habían limpiado. Ni rastro. ¿Qué interés tiene el FBI en este asunto? Esta muerte sigue un patrón. El de empresarios con éxito que dejan a una bella esposa viuda. Una viuda que nadie ha visto. Creía que eran los hombres los que cometían homicidios en serie. Ya ves que no. ¿Qué pistas tenéis? No demasiadas. Cinco homicidios en los últimos diez años y ni siquiera conocemos su aspecto. Es una mujer diferente con cada uno. Es como un camaleón. Se transforma en lo que ellos quieren que sea. Luego les mata y desaparece antes de que nadie se dé cuenta. Lo curioso es que todos los que la han conocido coinciden en que es encantadora. La cuestión es... ¿Por qué razón elige sus víctimas? Hola, enseguida la tienda. No tengo prisa. ¿Está buscando algo? No, gracias. Había encargado unos libros. Oh, ya. Me parecía haberla visto antes. ¿En serio? ¿Trabaja aquí? Eso creo. Soy el propietario. Don McEntreus. Tiene una magnífica tienda. Tengo cinco y lo que aquí no encuentre es que todavía no se ha escrito. Pruebe. A ver. Un nuevo libro de cocina sobre la comida regional francesa. Pero he olvidado el título. Mi rincón de Provenza. Sí. Es increíble. Señorita. Ya. Bueno, no es para tanto. Es muy conocido. Pero está agotado. Podríamos pedirle un ejemplar. Aquí tiene. Todo lo que quería saber sobre la Rusia del siglo XIX. Maravilloso. Un poco aburrido. Estoy investigando. Yo escribo novelas románticas. Y la próxima será la historia de un poderoso zar... ...y una campesina que le hizo perder su corona. Vaya con las campesinas. Y vaya con los zares. Entonces usted... ...¿me buscará este libro? Si hace falta, hasta debajo de las piedras. Muy amable. Y cuando lo encontremos, ¿a dónde quiere que se lo enviemos, señorita? Harriet tiene mi dirección. Se lo agradezco mucho. Linda Crandall. Esa es la clase de mujer con la que usted debería salir. ¡Oh, señor McIntyre! Eso es. Disculpe, no suelo presentarme así... ...pero Harriet no tenía su número de teléfono... ...sólo su dirección. Como pasaba por aquí... ...aunque no se lo va a creer. Suena algo ridículo, pero es cierto. Decidí traérselo. ¡Oh! Lo he encontrado. Estaba en una de las otras tiendas... ...y creí que podría necesitarlo esta noche, ¿sabe? Se lo agradezco mucho, pero... ...el horno no funciona. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, se lo he traído, así que ya nos veremos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Oh, esto... ...estaba pensando que si el horno no le funciona... ...y no tiene planes para la cena... ...si usted quiere, puedo invitarla a cenar. Conozco un buen restaurante en el centro. Pues yo... No, bien. Solo necesito cambiarme. Podríamos reunirnos allí mismo... ...si a usted le parece bien. Claro que sí. ¿Quedamos en la brasería a las ocho? De acuerdo. No. Estupendo. Gracias. Espero no haberme retrasado. No sabía qué ponerme. ¿Qué ocurre? Está usted preciosa. Oh, gracias. Es usted... ...muy amable. Gracias. Me encanta. ¿Un poco de vino? Sí, por favor. He estado buscando algún libro de los que ha escrito y... Y por mi nombre no lo ha encontrado. Exacto. Eso es, porque utilizo varios seudónimos. Pretendo que me consideren una buena novelista. Y odiaría que la gente me asociara con la novela barata para el resto de mi vida. Así que, por lo visto, tendré que adivinar cuál es. Espero que elija otra manera de emplear su tiempo libre. Me gusta leer. Es una de mis pasiones. La otra es mi hijo. Me gusta estar con él. ¿Tiene un hijo? Es maravilloso. ¿Cuántos años tiene? Bobby, 16. Es un buen chico. ¿Tiene usted hijos? Estuve a punto de casarme un par de veces. Nunca funcionó. No he encontrado al hombre ideal. Así es mi vida. Es extraño. Nuestra vida era perfecta. Y entonces... Le entiendo. Perdone si estoy sentimental esta noche. Pero no tengo práctica. No suelo salir con nadie. Me halaga que me lo haya pedido. Entonces cree que podríamos vernos de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Mi número de teléfono. Eres una estúpida. ¿Entiendes? Demasiado. Descarada. No te llamará. ¿Por qué iba a hacerlo? Fea y estúpida. Nadie te corra nunca. Va a ser divertido. Me encanta cocinar. Y no lo he hecho desde hace mucho tiempo. ¿A tu hijo le gustan las alcachofas? No te preocupes por lo que a él le guste. Es lo que tú quieras. Necesitaremos más alcachofas. Hay mucha comida. ¿Cuántas vamos a ser? Bueno, seremos tú, yo, Bobby y vendrá también su novia, Sally. ¿Ya tiene novia? Sí. Qué bonito. Y también estará la hermana de mi mujer. Vive con nosotros. Sí. Desde que murió Margaret, Betty se ha ocupado de las cosas de la casa y... Ha sido como una madre para Bobby. Has tenido suerte con ella. Sí. Así que seremos cinco para la cena. No hay problema. Puede que necesite otro paquete de arroz. Puedes ir... Claro. Yo iré por cerezas para mi postre especial. De acuerdo. Te la vas a ganar cuando lleguemos a casa. ¿Me has oído? ¿O es que eres tonta? No se te ocurra volver a hacerlo. Siempre me tienes que dejar un discípulo. No vuelva a pegar a un niño. ¿Entendido? ¿Y a usted qué le importa? Tiene razón. No me importa. Pero como vuelva a hacerle daño a su hija, la encontraré. Y se arrepentirá de lo que ha hecho. ¿Sucede algo? No, nada. Ya nos veremos. ¿Quién va con todo? Debe de ser ella. Es guapa. Muy guapa. Hasta luego. ¿Esto es una casa o un hotel? Simplemente es nuestro hogar. Lo diseñé yo. ¿Te gusta? ¿Cómo no iba a gustarme? Esa es Margaret. Era preciosa. Tenía una bonita sonrisa. Vengo a echaros una mano. Tú eres linda. Y tú debes ser Betty. ¿Qué? Don, no he cogido las cerezas. Iré en un momento a la tienda. Lo siento, pero sin ellas no hay postre. No tardaré en volver. Lárgate ya. Así las dos podremos hablar sobre ti. Oh, eso es peligroso. Y mucho. Bobby tenía que haber fregado estos plantas. De todas formas, yo voy a ensuciarlos ahora con la cena. Me encanta tu pulsera. Ah, de verdad. Es mi preferida. Me ha contado Don que estás escribiendo una novela romántica sobre Rusia. Ana Karenina es una de mis favoritas. A mí me encantan sus libros. ¿Quién era más joven? ¿Tú o tu hermana? Yo. Don debía quererla mucho. Todos la queríamos. Sobre todo Don. Cuando murió, él lo pasó muy mal. Hola. Hola. He visto salir a papá. ¿Dónde iba? ¿Podrías parar un momento y saludar a nuestra invitada? Lo siento. ¿Qué? Soy Bob. Hola, soy Linda. ¿Te gustan las bicis? ¿En qué lo notas? Es evidente. ¿Por qué no has fregado los platos? No he tenido tiempo. Pon tu ropa sucia en el cesto y date una ducha antes de cenar. Me temo que él también lo pasó muy mal. Ella era increíble. Casi todos pensaban que Sam era el hombre más afortunado del mundo. Una chica así. ¿Casi todos, señor Jenner? ¿Qué opinaba usted? Había algo, sabe. Algo extraño. No me gustaba. Era... Era su forma de ser. Quería ganarse la simpatía de todos. Se esforzaba por agradar. Era capaz de entrar en una habitación y saber de qué humor estaba la gente. Oh, le he traído una fotografía suya. No se emocione. No es gran cosa. Tenga, a ella no le gustó que le tiran esta foto. Aparte del color de su pelo y de sus ojos, ¿tenía alguna marca o cicatriz que pudiera ayudarnos a identificarla? Noté que en sus brazos tenía unos pequeños arañazos. ¿Arañazos? Unas marcas, ya sabe. Eran pequeños cortes por aquí y por aquí. No les servirá de mucho, lo siento. No puedo creer que alguien cocine así. No estamos acostumbrados. Quería que fuera algo muy especial. ¿No quieres un poco de vino, Betty? No, solo bebo agua, gracias. Por favor, odio tener que tirarlo. He dicho que no, gracias. Ya está. Decidme, ¿qué os parece? ¿Es guapa? Y muy simpática. Señores, aquí tiene su postre. Vaya, que alguien llame a los bomberos. No hará falta, Bob. Es un pastel de cerezas. Genial. Tiene buena pinta. ¿Quieres un poquito, Betty? El alcohol se quema, tranquila. Qué bien huele. Tiene que estar riquísimo. Bien, buenas noches. ¿Quieres pasar? No, ya es tarde. Volveré a casa. Solo una copa. Vamos. Vale. ¿Te importa si me pongo algo más cómodo? No. Estás en tu casa. Las bebidas están ahí. Sírvete. Ah. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Es solo un borrador. No deberías mirarlo. No, no, no. No es eso. Es que... Cuando dijiste que si no me importaba que te pusieras algo más cómodo, pensé... Creo que he visto demasiadas películas. Bueno, yo espero que no te haya decepcionado. No. Nada de eso. No, no, espera, don. No. No. Creía que era lo que querías. Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. No volvería a pasar. De verdad que lo siento. Linda, estás bien. Quiero decir, he hecho algo. Es que me has asustado. Todo ha sido tan rápido. Siento lo que ha sucedido. Perdona. Quizá nos estemos precipitando. Debo irme. Es tarde. Don. ¿Qué? Por favor. Por favor, ahora no te vayas. No, déjalo. Quédate. Por favor. Por favor, quédate. Quédate. Abrázame. 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 No me fío de ella. ¿De quién? De Linda. No me preguntes por qué. Es un presentimiento. Pero ella no es lo que parece. Tarde o temprano tenía que conocer a otra mujer. Ella lo sabía. Karen, no lo digo por eso. Esa mujer se supone que es escritora. Y ni siquiera sabía que Ana Karenina es una novela. No una novelista. Escribe historias de amor. Eso no es exactamente literatura. Don no ha dormido en casa, ¿verdad? ¿Crees que no tengo razón? No, pero... Tendrías que ser más realista. Don escoge a sus propios amigos. Ya es mayorcito. Y tú no deberías impedírselo. ¿Qué estás haciendo conmigo? Yo te preguntaría lo mismo. Creí que ya nunca volvería a enamorarme. Pero el tiempo lo borra todo. Vamos. ¿A dónde? Arriba. ¿Estás segura? Sí. En la ciudad de Buenos Aires. Maravilloso. Maravilloso. ¿No te dejamos? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De acuerdo, yo se lo diré. Claro, sí, muy bien. ¿Cómo va su libro? Sigo investigando. Me gustaría leerlo. ¿Tiene un final feliz? Todos tienen un final feliz. Creo que me dejé un pañuelo de seda en el despacho de Don. La última vez que estuve aquí. ¿Podría buscarlo? Por supuesto. Gracias. Gracias. ¿Diga? Harriet me dijo que habías venido. Te echaba de menos. Y te he organizado una sorpresa para esta noche. ¿Vendrás después del trabajo? Antes debería pasarme por casa para saludar a Bobby y darme una ducha. ¿Qué tal si te duchas aquí y le llamas por teléfono? Además, ya es tarde. Y me gustaría tanto verte. ¿Algún hombre te ha dicho a ti que no? Nunca dos veces. De acuerdo. Bien. Don, eres tú. Hola. Qué sorpresa. No he visto tu nombre en la lista de reservas. La hice yo. Linda Crandall, Paula Mortichan. Hola. ¿Cuánto hace que no te veía? ¿Cinco meses? ¿Seis? He estado ocupado. Eso es todo. Estás muy guapo. Tú también. Don. ¿Nuestra mesa? Por supuesto. Por aquí. Esta es la vuestra. Y luego volveré a ver si todo está bien. Gracias. Es uno de mis hombres favoritos. Es muy guapa, don. ¿Salisteis? Nos hemos visto un par de veces. Nada serio. Te lo aseguro. No tienes que darme ninguna explicación. ¿Tienes hambre? Muchísima. Lo mejor de este sitio es el marisco. La mayoría lo pescan aquí. Me encanta pescar. Mi padre solía llevarme con él. ¿A ti te gusta? Es una de mis aficiones favoritas. ¿En serio? No lo sabía. Pues para pescar este es uno de los mejores lugares. Deberíamos ir algún día. Cuando quieras. ¿Os ha gustado la cena? Deliciosa. Seguro que volvemos. Genial. ¿Os apetece una copa? Invita a la casa. Por los viejos tiempos. Aceptamos. A la mesa muestra. Lo siento. Perdón. Yo me covoqué. Voy a limpiarlo. Disculpa. Me siento avergonzada. Ha sido un accidente. Iré a ver si necesito algo. Siento mucho lo que ha pasado. Quiero que mandes el vestido a la tintorería y me envíes la factura. ¿De acuerdo? Quizá. El agua temblada elimina esa clase de... Ya has hecho suficiente. Te lo abierto. Apártate de mí y apártate de Don. Te acompañaré a casa. No, Don. No hace falta. Te llamaré mañana. Ven. Adiós. 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 Siento mucho lo que ha pasado, Paula Tranquila, Kate, eso le puede ocurrir a cualquiera ¿Quieres que me quede mientras tienes? No, lo haré yo solo Márchate Hasta mañana No tiraré nada Eso Adiós, Paula Adiós Bobby Bobby ¿Qué ha ocurrido en el comedor? ¿Tuvisteis una fiesta anoche? En tu honor Tía Betty hizo la cena ¿Y por qué nadie me dijo nada? ¿Es que hay que pedirte hora? ¿Tiene que ver con Linda? No, no tiene que ver con Linda Tiene que ver con nosotros Ya apenas te veo Porque la quiero, Bobby Y estoy pensando en casarme Volveríamos a ser una familia ¿No te gustaría? Claro Betty Siento mucho lo de la cena de anoche Te aseguro que no sabía nada La había preparado para ti Ah Hacía tiempo que no nos reuníamos todos No volverá a pasar ¿De acuerdo? Creo que es mejor que aclaremos lo de Linda Voy a... Yo no quiero hablar de Linda En lo que se refiere a esa mujer Me da absolutamente igual lo que hagas Trabajé en el departamento de menores de Los Ángeles Y seguramente nuestra asesina tuvo una infancia difícil Por favor, William Nada de perfiles psicológicos Lo que necesitamos son huellas dactilares y nombres Estoy intentando conseguir un retrato mejor que el de la foto ¿Qué sabemos de esta mujer? Es sensible Busca todo el mundo Y se convierte en el tipo de mujer que sus víctimas buscan Bien, ¿y eso qué significa? Pura especulación Cuando era una niña la pegaron La humillaron Abusaron de ella Quizás su padre la violó Quizás su padre abandonó a su madre Quizás su madre era una prostituta Posiblemente alcohólica Quizás abusaron de su madre Puede ser un problema generacional Y de niña estaba indefensa ante esa situación Pero ya es adulta Y ha decidido vengarse Exacto Genial Tenemos cinco hombres muertos Genial Ya le dije que vendría Buenos días ¿Dónde has estado? Es un secreto Ya sabes que odio los secretos ¿Qué llevas en el bolsillo? Dímelo De acuerdo, pero... Aquí no Vamos allá En esta caja Está la llave de mi futuro La llave de mi felicidad Para mí Me has devuelto la esperanza Me has recordado que hay algo más en la vida Que cifras y balances anuales Algo mucho más importante que todo eso El amor Quieres casarte conmigo Sí Oh, sí Sí, sí, sí Sí Te daré la fiesta de compromiso más bonita que nadie haya soñado ¿Te gusta? Me encanta Te quiero Te quiero Te quiero El espejo Harriet, soy Betty Hola, Betty Está Donna y le debo una disculpa y quiero dársela Ahora no puede ponerse Está ocupado Acabo de pedirle a Linda que se case con él No es maravilloso ¿Puedes decirle que me llame luego? Claro Hasta luego No es maravilloso 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 Esta tarde vienen los del restaurante para hablar de la fiesta. ¿Estarás aquí o quieres que me ocupe yo? Dios mío. Linda, ven. Sí. Esta es guapísima. Gracias. Linda, quiero presentarte a un buen amigo. George, esta es Linda, mi preciosa promedio. Encantado. ¿Sabes? Siempre he dicho que Don tenía un gusto exquisito para las joyas y para las mujeres. Gracias. Es usted muy amable. George es un viejo compañero de pesca. A Linda tampoco se le da mal, así que mañana vamos a ir al río a ver si pescamos algo. ¿Alguien quiere bailar, George? Creo que me han pescado. ¿Dijiste que George es médico? Sí, es pediatra. Es encantador. Karen va detrás de él desde que se divorció. ¿Qué te ha pasado, cariño? Oh, nada. ¿Cómo que nada? Un gato. Por acariciarle. No se puede ser cariñosa. ¿Por qué no se lo enseñas a George? Bob no se está divirtiendo. ¿Me disculpas? Claro. Ya sé que no es tu música preferida, pero ¿te gustaría bailar conmigo? No, es que bailar no se me da nada. No puedo creer que aún no sepas. Venga, inténtalo. Inténtalo. Cuidado con la sangría, tiene alcohol. ¿De verdad? No lo sabía. Don me contó lo de la cena que le organizaste. Lo siento, yo le dejé una nota en el ordenador. Ya, pero se la llevó el viento. Si no me crees, pregúntale a Linda. Estaba conmigo. ¿Qué? Perdóname. Bueno, ¿qué opinas sobre que yo sea tu madrastra? No pretendo ocupar el lugar de tu madre. Pero quiero a tu padre y... Creo que tú también eres un gran chico. ¿Qué te parece si nos olvidamos de este rollo y somos buenos amigos? Trato hecho. Así. Hijo, ¿te importa si sigo yo? No, claro. Tienes un hijo estupendo. Lo sé. ¿Te estás divirtiendo? Esta es la mejor fiesta de compromiso que he tenido. Cada momento que paso contigo es maravilloso. He pensado que quizá te podrías venir a vivir con nosotros. Sabes que me encantaría. Pero por otra parte, no quiero herir a Betty. Ha sido tan buena con vosotros. Y conmigo. Ya. Aunque tarde o temprano tendrá que aceptarlo. Atención, todos quietos. Es la hora del discurso. ¿Qué sucede? Es nuestra tarta. Esta es la noche en la que habéis conocido a Linda Grandal. Y esta tarta la ha hecho ella. Os daréis cuenta de que a Linda la cocina se le da muy bien como todo. No te escondas. Debes salir en las fotografías de tu fiesta. Lo siento. He tropezado. Tranquila. Voy pronto. Acompáñame. Así no engordaremos. Vaya farina. Linda, lo siento. No importa, vos. Estas cosas pasan. Yo sé lo que me ocurrió en la fiesta de anoche. No lo hice a propósito. ¿Me crees, verdad, don? Todo está pasando tan deprisa. Oye, Betty, tienes que intentar adaptarte. Y con tu actitud, lo estás poniendo difícil. Te veré esta noche. Si no fuera porque me lo has dicho, diría que es la primera vez que pescas. No he vuelto a hacerlo desde niña. Creo que he perdido el ritmo. Mantén la muñeca firme y el brazo recto. Así. Me he quedado sin anzuelo. Toma. ¿Y tu anillo? Lo he dejado en casa. No quería perderlo. Me lo pondré luego. ¿Podrías engancharlo? Claro. Mi padre solía poner los anzuelos por mí. Le encantaba animarme. Era extraordinario. Es curioso, ¿sabes? Tú me recuerdas muchísimo a él. Y te engancho los anzuelos. Ya está listo. A ver cómo lo haces ahora. Gracias. Estupendo. ¡Bravo! Ha picado uno. Cuidado. ¡Ahora! ¡Es enorme! Lo cogí. Si quieres, puedes subir a darte una ducha antes de cenar, cariño. Debo leer a pescado. Oh, don, se me ha enganchado la camisa con algo. ¿No tendrás hilo y una aguja? Creo que Betty tiene una caja de costura por ahí. A ver si la encuentro. Eres mi héroe. Que no se te olvide. Que no se te olvide. ¿Por qué? No se te olvide. No se te olvide. No se te olvide. Mi anillo Estaba en la caja de costura de Betty Explícame qué hacía allí No lo sé Le eché de menos esta mañana Nunca me lo quito, pero... Debo haberlo hecho Quizá anoche Cuando me puse a limpiar Lo de la fiesta Oh, Don No me atreví a decirte Que había perdido el anillo Y no sabía dónde Pues ya lo has encontrado ¿Habéis vuelto pronto? ¿Qué tal? No te estoy acusando de robar nada No tengo ni idea de cómo ha llegado hasta... Linda dice que se lo quitó anoche para limpiar Tal vez tú lo cogiste de la cocina No sabías qué hacer con él Y lo pusiste en la caja de la costura Para que no se perdiera Eso es lo que digo Y se me ha olvidado Eso es una estupidez No tiene nada que ver con el anillo Yo creo que en esta casa ya no hago ninguna falta Será mejor para vosotros que me vaya a mi casa No quiero que te vayas, Betty Tú eres parte de esta familia Seguiría siendo parte de esta familia Solo que viviría en otro sitio ¿Qué te parece? Supongo que es un sí Betty ¿Dónde me ha dicho que has decidido marcharte? Siento mucho que te vayas ¿Estás segura? Están habituados a vivir contigo Se acostumbrarán a ti Hay tanta amargura en tus ojos Yo nunca quise hacer daño a nadie Sé que mi presencia no es agradable para ti Porque estás enamorada de Don Pero espero que en el futuro Eso no te impida venir a vernos Cuando te apetezca Puede que ellos no se den cuenta Pero yo sí Ya tienes lo que querías Pero te lo advierto A partir de hoy sé de tu sombra Lo siento, Betty Esta es la última ¿Y es bonito? Estará mueblado, supongo No te preocupes, Bobby Quiero que te quedes Voy a echarte de menos Cielo Tu madre habría estado muy orgullosa de ti Llámame cuando quieras No te dejaré solo Te lo prometo ¿Ya está? Sí, llévala al coche Ahora conmigo Abriré la puerta Bien, yo me ocuparé del resto de las cosas ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Queridos Tony y Bobby Lo que voy a hacer no me resulta nada fácil Pero creo que es lo mejor para todos Siento haberos causado problemas Ya no tendréis que preocuparos más por mí Os quiero, Betty Linda ¿Qué haces, cariño? Echaré de menos a Betty La casa está tan vacía sin ella Perdóname Espera un momento ¿A dónde vas? Quería hacer unos kilómetros antes de ir al colegio ¿Y cuándo vas a hacer los deberes? Linda me ha ayudado He hablado con su profesor y me ha dicho que si continúa así aprobará todo el curso ¿Ves? No quería perderme esta carrera ¿Qué carrera? ¿La del lunes? El lunes no podré acompañarte Voy a abrir otra tienda, hijo Papá, ¿sabías que gané la última carrera? ¿O no te importa? Bobby, entiende que... No Intentaré solucionarlo Seguro que tu padre irá, ¿verdad, cariño? Claro Y yo también iré Estaré contigo en la meta Gracias, Linda Hasta luego Adiós 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 ¿Nervioso? No, sé que voy a ganar. ¿Estáis listos? Claro. No, sé que voy a ganar. El agente del FBI, William Johnson, ha contado al programa Armados y Peligrosos que la novia de Weaslow, una mujer que decía llamarse Lisa Copton, es también sospechosa de otros cuatro asesinatos en varios lugares del país. Estamos con el agente Johnson en el hotel que asesinaron a Sam Weaslow. ¿Puede decirnos algo sobre la sospechosa Lisa Copton? Ha actuado por todo el país, desde Nueva York a California, moviéndose por las altas esferas. Desde el momento en que elige a su víctima hasta que la elimina se convierte en una mujer muy peligrosa. Gracias al agente Johnson, Armados y Peligrosos, ha conseguido una foto de la presunta asesina. A pesar de no apreciarse bien la cara, si ustedes quieren reconocer a esta mujer y saben algo de su paradero, por favor no duden en llamarnos al teléfono 800-555-2444. Cualquier pista, por pequeña que sea, puede ayudarnos a detenerla antes de que cometa un nuevo crimen. Como tengo el coche de tu padre, voy a traer algunas cosas de mi casa. Vale. No tardaré. Hasta luego, chicos. Adiós. Qué suerte que haya venido a ver la carrera. Sí, es maja. ¿Qué suerte que haya venido a ver la carrera? No, chicos. No. No. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eres una estúpida! ¡Estúpida, estúpida, estúpida! ¡Tú lo has estropeado y vas a pagarlo! ¡Te odio por eso! ¡Te odio! ¡Te odio, te odio, te odio, te odio! ¿Tía Betty? ¿Está tu padre? Es importante. No, no está. Te veo rara, ¿qué pasa? Tenemos que hablar. Te digo que salió en la tele, esa mujer es la asesina. Dices que no le viste la cara. Vi lo suficiente, yo tenía un presentimiento, pero no tenía ni idea de qué era. Diabetías bebido. ¡Claro que no! ¡Hueles a alcohol! No tiene nada que ver con la bebida, no tiene nada que ver conmigo. Mi vida se ha arruinado por su culpa, pero ella es una asesina, eso es lo que es. Esta es la única verdad. Mira, fíjate, cinco anillos de boda, uno por cada esposo asesinado. ¿Esto es de Linda? Y he visto su pulsera. ¿Qué pulsera? La pulsera, la pulsera, la que llevaba en la foto. Tía Betty, no sabes lo que dices. Debes contárselo a tu padre. Tienes que hablar con él, Bobby, y que sepa lo de los anillos. ¿Puedes decírselo tú también? No. No me creería jamás. Por favor, cuento contigo, Bobby. Por favor. No me creería jamás. 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 ¿Dónde están los anillos? No sé de qué estás hablando Apártate de mí Te vi salir de mi casa, Betty Tú los has robado Yo no he sido ¿Qué no? No Voy Enseguida lo averiguaremos Es perfecto Solo yo, Don Y Bobby Somos una familia Una familia feliz Me diste tus narices Donde no te importaba ¿Acaso querías que lo consintiera? Y que arruinaras mi boda Lo has entendido No, Betty Has entendido por qué lo he hecho Linda Linda Oh, gracias a Dios ¿Dónde estuviste? Fui a mi casa A recoger unas cosas Llamé por teléfono hace un par de horas Y no contestaste Estuve dando una vuelta ¿Por qué? Don ¿Eh? He estado pensando ¿Sí? No esperemos Casémonos mañana ¿Mañana? Es imposible organizar una boda para mañana Yo no necesito una boda con banquete Yo te quiero y tú me quieres Eso es lo que importa, ¿no? Sí Seamos impulsivos Sería tan romántico Pero es una locura, Karina Lo sé Ya sé que es una locura Pero por favor, dame ese capricho Linda Si tú quieres De acuerdo Mañana Esta es la vista de la cabaña Desde la carretera Está a unos tres kilómetros De un pueblecito Que se llama el barco del Jordán Parece un paraíso ¿Pasamos allí la luna de miel? Bobby No te imaginas lo que vamos a hacer Nos vamos a casar Hoy ¿Qué te parece? Hoy tenía planes Lo entiendo No hace falta que los cambies Claro que sí Quiero que seas mi padrino de boda ¿Y la tía Betty lo sabe ya? No, Bobby Prefiero que no sepa nada Quiero que nos acompañe La llamaré ahora mismo Entonces hoy ¿En serio? Sí Ya he hablado con el reverendo Mike De la capilla del pueblo Celebrará la ceremonia esta tarde Yo me voy en avión Para preparar la cabaña Tú, la tía Betty y Linda Podéis ir en el coche No contesta La llamaré dentro de un rato Espero encontrarla Bobby, haremos una cosa Tú y la tía Betty Nos acompañáis Y os volvéis esta noche Es perfecto Así estaréis en la ceremonia Sí, vale Estoy de acuerdo Bueno Si no quiero perder el avión Debo salir cuanto antes Voy a preparar mis cosas ¿Qué pasa, Bobby? Nada Estoy bien Pero ahora quiero hablar con mi padre ¿Qué quieres? Papá Quiero hablar contigo un momento Tía Betty vino a casa anoche Creo que estuvo bebiendo ¿Seguro? Sí, seguro Estuvo muy rara Dijo cosas muy extrañas ¿Sobre qué? Sobre Linda Papá Yo no la creí Pero insistió en que te lo contara Bobby, tienes que entender algo sobre tu tía Betty A ella no le ha sentado bien Ha estado celosa de Linda Desde que vino a esta casa Y de verdad Siento oír que haya vuelto a beber Papá ¿No quieres saber lo que me dijo? ¿Qué te dijo? ¿Sí? Ay, perdona ¿Qué te vas a poner para la boda? Un traje ¿Me harías un favor? ¿Podrías ponerte el gris? Iría bien para lo que tengo planeado Veamos que te vas a poner tú Quiero que vaya elegante Ya he hecho la maleta Me marcho Papá ¿Seguro que lo llevas todo? Si vas tú lo tendré todo Cuidado por la carretera Bobby sabe el camino Oye, papá Hablaremos luego Se me hace tarde Cuídamela, hijo No vayamos a perderla Sí, diga Soy Marty Pratt Del programa Armados y Peligrosos Ayer recibimos una llamada Dándonos una pista sobre Lisa Copton Era una mujer No se atrevía a decir cómo se llamaba Pero nos dijo un nombre y una dirección La señorita Copton vive allí ¿Cómo sabe que decía la verdad? Dijo que tenía una colección de anillos de boda Cinco alianzas Gracias Tenemos una pista Bob ¿Estoy ya listo? Tenemos que irnos Date prisa Intento localizar a ti A Betty Haremos muchas fotos para que las vea luego Vamos, tu padre nos espera No hay nadie ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comer? Sí Hola Hola Si buscan a Don McAndrews Ahora no está en casa Deberíamos hablar con ella Sí Perdone Es usted amiga del señor McAndrews ¿Quiénes son ustedes? FBI Soy el agente Johnson Y el agente Broderick ¿Qué es lo que sabe del señor McAndrews? Él se... Se marchó esta mañana muy temprano Sobre las diez ¿Sabe a dónde se dirigía? No ¿Podría decirnos con quién vive? Con su hijo Bobby Y ahora con Linda Es su prometida Se mudó hace unos días ¿Puede describirla? Oh, no sé Es morena Delgada Y muy agradable Ella y Bobby se fueron hace una hora O una hora y media ¿Podría decirnos algo más de esa mujer? Creo que deberían hablar con Betty ¿Quién es Betty? Es su cuñada La primera mujer de Don murió Y ella se ha ocupado de ellos Hasta que conoció a Linda Betty me comentó Que notó algo raro La llamada la haría ella Sí He estado intentando localizarla Pero no coge el teléfono Es tan extraño Es que pasa algo Cuando era pequeña Mi padre solía llevarme al campo en verano Son despárragos Sally me dijo que son tus favoritos Sí, me encantan No queda mucho para llegar al pueblo Pero no debemos entretenernos Puede haber nieve en el puerto Ya Es que estaba cansada Nos vendrá bien descansar un poco Tu padre te enseñó a pescar ¿Vive aún? Espero que no Creí que le querías Le odiaba Era un cabrón No se abandonó a mi madre y a mí Cuando era una niña Mi madre me dijo Que fue por mi culpa Que yo hice que se marchara ¿Te imaginas? ¿Cómo pudo ser responsable A su propia hija? ¿Qué te ocurre? Está malo Los he hecho hace un par de horas No puede ser Ten Coge otro No Me duele mucho el estómago Voy a beber agua al coche Se te pasará enseguida Dale tiempo ¿Qué te ocurre? 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 ¿Te gustan esas fotos? Te habrían encantado. Eran maravillosos. Si te relajas, no te dolerá tanto. Eres un chico muy guapo. Y has tenido la suerte de contar con un padre que te quiere. Él nunca te decepcionará. Tú siempre le recordarás así. Ese es mi regalo. Un bonito recuerdo. Muy amable, gracias. Miraré en el baño. Dios mío. ¿Qué es esto? Dios mío. 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 Y cuando se cansan, te abandonan. Todos lo hacen, madre. Pero tú no me creíste jamás. No fue por mi culpa. Pero ahora sí. ¡Pare! ¡Pare! Por favor. Ha cogido un vuelo hacia un pueblo que se llama el Barco del Jordán. El problema es que nadie ha oído hablar de McEntreus. Hay muchas casas por toda aquella zona. Era un sitio de pesca y caza hasta que llegaron los de la presa. ¿Cuánto se tarda en coche? Unas cuatro horas y media. La mujer y el chico pueden que se hayan ido a un coche. Hay otra cosa. Sobre esa mujer tenía razón. No fue suicidio. Estaba muerta antes de que le cortaran las venas. El forense dice que la golpearon. No podemos ir hasta allí en coche. Necesitamos un helicóptero y cuanto antes. Tú coge el teléfono y dile a la policía local lo que está pasando. Alguien sabrá cómo localizar a McEntreus. Vámonos. Linda. ¿Dónde está vos? No ha podido venir. Cuando te fuiste, Sally se montó en la bicicleta... ...y tuvo un accidente. ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? A Sally le atropelló un coche. Se rompió una pierna. Oh, no. Dormirá en el hospital esta noche. Bobby no podía dejarla sola. Le dije que atrasaríamos la boda, pero él no quiso estropear nuestros planes. Intenté avisarte, pero no pude localizarte. Y él insistió. ¿Esta señorita es la novia? Sí, 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 es la novia. Seguro que está bien. Claro que está bien. Vamos. ¿Qué pasa? Los anillos, por favor. Repitan después de mí. Con este anillo, yo te desposo. Con este anillo, yo te desposo. Con este anillo, yo te desposo. Por el poder que Dios me ha otorgado, yo os declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Con este anillo, yo te desposo. Señor y señora McEnrius. ¿Qué tal si te hago una a ti? Todavía no tengo una foto de mi nueva esposa. Ah, no, luego. Ahora es el turno de la tarta y el charro. ¿La tradición es la tradición? Pues hay una tradición que a mí me encanta. Todo a su tiempo. En eso tienes razón. Escucha, debe ser perfecto. Créeme, va a ser perfecto. No, don, aún no. Está bien, me has convencido. ¿Qué quieres? Un poco de tarta y champán. Si no te importa. No. Lo siento. Estoy un poco nerviosa. Ten en cuenta que todavía no me he acostumbrado. ¿Por qué no haces el brindis antes? De acuerdo. Por la mujer que me ha salvado la vida. Por nosotros. Eres el mejor, don. El hombre más maravilloso que he conocido. Me alegro de oír eso, ya que has decidido que pasemos los próximos 40 años juntos. Papá. Bobby. No bebas el champán. Bobby, creí que tú... Quiere matarnos, es veneno. No creerás esa estupidez. Mira. Bobby, tú deberías estar en casa. ¿Cómo está Sally? ¿Qué pasó en el accidente? ¿Qué accidente? Es una asesina. Puso veneno en mi sándwich. Tía Betty me lo dijo. Se agrega a los maridos la noche de bodas. No le creas. ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Y toda esa historia del hospital? Contéstame, linda. Contéstame. ¿Dónde está Betty? Está mintiendo. Está mintiendo. Apártate de mí. Apártate de mí. Te has vuelto loca. Te mataré. No me toques. Apártate. Apártate. Linda, suelta el cuchillo. Apártate. Suéltalo. Está loca. Tranquilízate. Linda, ¿qué haces? Está envenenada. No me toques. No. No, no te acerques. No. No. No te acerques. No. No. ¡Linda! ¿Por qué? ¿Por qué nos has hecho esto? Te juro que llegué a amarte. Os amé a todos. 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 Os amé a todos.